Voy a hacer mi primer tiro con este popper, con un anzolito, con una gomita ahí, voy a hacer un anzolito. La superficie también, no se enfoca. Pura galletas ahí. Chiquillas para salir a la caja Dale. Dale. Sí, pero con ganas vos. Ahí va, una está acá. Es como que lo suelta. Ahí va, una está acá. No, no, no entiendo qué pasa. Ahí atacó, pero le robó. 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 No entiendo, entiendo, a ver mi foto. También le robó. Le robó. Bueno, por lo menos lo atacó. A ver si lo ataca bien. Le robó. Le robó. Le robó. Le robó. Le robó. Le robó. Claro, por algo cuesta que pique, ¿no? Es más grande el señuelo que el atraer ir. Hermosos colores tiene. Bueno, se me cayó. La verdad que costó un huevo sacar una. Vamos a probar a sacar alguna con gallita. Ahí donde pico un montón. Un poquito más lejos. Se me hace galleto, va a estar saliendo bien. Me atacó la boya. Me atacó más violentamente la boya que el señuelo. ¡Gracias! 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 Perfecto. Primero ataca la boya y después, carnal, está todo calculado. La idea es venir haciendo ruido con la bollita o con una boya plop. Yo estoy usando un corchito nomás. Un poco masuatito, en el video anterior, con un señuelo popper como boya. No me voy a agachar, te voy a saltar desde acá arriba. Adiós. Estoy bajo el puente de la caballada. Voy a recorrer un poco esta, a ver si por casualidad pica alguna tarucha. Conocido. La moya plática. ¡Más bien! Lo que haces este. Más bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora estamos acá. Vamos a probar. No quiero tirar con señuelos de fondo o de medio agua porque hay enganche, hay ramas y no quiero perder. Por ahora. Soy pobre. No quiero tirar con señuelos de fondo. Ya que estamos acá, voy a probar un tiro a aquel lado donde estábamos tirando. No quiero tirar. Está muerta, es medio azulada. Pareciera una láser da. Que el tipo tiene el hocico más tiradito. Pero no sé. Está ahí muerta. La voy a guardar porque ya que está muerta la usaré para carnada. Bueno, nos vamos rápidamente a la cantera de Calabres. A Chiviera un ratito. Si no me caigo. Ay, que me caigo. Ay, que me caigo. Vamos rápido, vamos antes de que se vaya el sur Acá estoy de nuevo con el copercito y sabés que en el primer tiro voy a sacar uno Creo que es chiquita pero de las grandes, o sea, es grande de las chiquitas Era grande Era grande, grande Era grande, grande Era grande, grande Se la fue mi mamá Ahi la oportunidad, que bien la pelea No sabía que había terrarías grandes en esta cantera Bueno si sabía, una vez me picó una, pero digo, es muy raro Abacando unas lombritas Ahí sale para mostrar el tamaño hay otra que lo que es esto hay otra, mira acá hay varias acá hay varias ¡Wa Scooby! está muerto bueno, así creo que ya está ¿como aquel tubi? un poquito de lombriz chiquita bueno hay algunas lombrias ahí no hay muchas pero... algo de la carne de las lombricitas dale gato, vete la cubia ahí yo para mí en el medio ahí bueno, veremos yo te dije, está picando donde se va... no me dices No se va, ya que se mueva Ahora sí ya está Estamos pescando sin anzuelos Esta no se va, esta no se va Hay que volverla enseguida para que no se cansen A ver mostrame la bollita Esta usando este señuelito popper como bollito Y filé de dientudo No! No está prendida No, está apretando la carnada nomás Increíble, déjame mostrame la bollita A la taraguina No, está amigable ¿Qué es lo que se le hace? No, está en total Está en total Están en total ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!